Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Diana Carolina Diana, ¿qué le puedes decir a las chicas para que vivan este mundo? Es una aventura muy padre que no solamente es para hombres y que es algo muy padre acompañar a tu esposa o pareja en algo que les gusta ¿Puedes ver tu auto? Sí ¡Suscríbete al canal!